Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de la clave semanal de Hispania en BCN Os voy a traer rápidamente las novedades que tenemos para esta semana Empezamos repasando las novedades en Steam que tenemos ahora mismo disponibles Nada de realmente destacable, lo que más destaca posiblemente sea el Far Cry 5 a 12€ Luego pasamos a los juegos que están disponibles desde ayer mismo en la tienda de Epic Games Esta semana concretamente tenemos el Star Wars Battlefront 2 Tan sencillo como entrar, ir a la zona donde pone obtener a la derecha Esperar a que se cargue el pedido, realizar y aceptar Y ya tenemos nuestro pedido gratuito de este juego que se incluirá en nuestra biblioteca Posiblemente lo probemos en el canal de Hispania en BCN en Twitch que lo tenemos aquí debajo Seguimos, seguimos, seguimos con Amazon En Amazon tenemos los mismos juegos que teníamos la semana pasada Los 5 principales que estamos probando en nuestro canal de Twitch Esos sí que están disponibles, los estoy probando allí Y se acaba de añadir hoy mismo este Cyber Hook Que también podéis reclamar fácilmente hasta el 12 de febrero Y terminamos este repaso rápido con las novedades La primera que es destacable es este Bomber Crew Que está 100% gratis Ahora mismo disponible en Humblebumble Los dejaré también en el enlace en la descripción Para que podáis acceder directamente a este juegazo gratis Hasta el domingo, más o menos, dos días le quedan No lo dejéis escapar, es un juego muy divertido y lo probaré también en el canal Haré un directo esta misma noche para que lo veáis También en Humblebumble está la lista de juegos disponibles para este mes De enero de 2021 Estos 12 juegazos, unos mejores que otros Pero juegos muy interesantes Todos ellos por 10,67 euros Si los coges ya mismo También os dejaré el enlace por aquí abajo Para que podáis acceder directamente Y vamos a finalizar con la oferta que está ahora mismo disponible En Instant Gaming para hoy viernes El Civilización 6 Te pone la Platinum Edition por 22,95 Pero tienes la Standard Edition por 6,54 Y la Deluxe Edition por 11,99 euros Y esto sería todo por hoy Lo dicho Aquí, me voy a poner con el Civilización de fondo Voy a darle al Play Sí, me gusta, me gusta, me lo quedo Pues eso, me despido con las imágenes de Civilización 6 a mi vera Y os invito, por supuesto, por supuesto Que no dejéis escapar ese Bomber Crew Que también está totalmente gratuito En la tienda de Humble Bundle Humble Bundle Nos vemos en el próximo vídeo del viernes que viene Abrazos, chao, chao